Informativo Regional Ejército al Día En una ofensiva que no ha tenido pausa contra la criminalidad y los factores de inestabilidad Presentamos 1.124 capturas de criminales que venían aquejando y asediando a la población De igual manera neutralizamos toda una comisión armada del Grupo Armado Organizado Residual Estructura I Con la acción efectiva del Batallón de Ingenieros para el Desminado Humanitario Nº 4 Podemos presentar un balance de 211.426 m2 libres de sospechas Frente a la presencia de minas antepersonales, municiones sin explotar, artefactos explosivos improvisados Tan solo en el departamento del Meta representados en 10 municipios De igual manera en la lucha frontal contra el narcotráfico Logramos ubicar y desmantelar 330 laboratorios dedicados al procesamiento de pasta base de coca Así como 13 de otro nivel para el procesamiento de clorhidrato de cocaína De igual manera a través del esfuerzo de erradicación con nuestros soldados Registramos un balance de 6.314 hectáreas Con nuestro grupo Gaula Meta y Gaula Ariari Articulado con todas las capacidades de las fuerzas 20 capturas de secuestradores Y se privaron de pagar a las víctimas de 425 millones de pesos De igual manera 188 criminales que estaban extorsionando a nuestra gente Y se privaron de pagar 12.874 millones de pesos que pretendían En la protección del medio ambiente hemos librado una lucha frontal a través de la campaña Artemisa Con 100 capturas por aprovechamiento ilícito de recursos no renovables De igual manera se incautaron 338 metros cúbicos de madera ilegal Que vienen a representar alrededor de 15 taractomulas llenas de esta madera obtenida 471.434 árboles nativos de la región fueron sembrados por las tropas Los dispositivos de seguridad continúan desplegados a lo largo y ancho De los territorios de los departamentos de Meta, Guaviare y Baupés A fin de que los habitantes de la región y turistas puedan movilizarse con tranquilidad Y compartir con sus familias estas festividades El Ejército Nacional está comprometido con la seguridad de los viajeros Que se desplazan por las vías del departamento del Meta Velando siempre por el bienestar de propios y turistas Especialmente durante estas fiestas de fin de año Con puestos de control ubicados a lo largo y ancho del territorio metense Para que puedan disfrutar en familia de esta tradicional temporada Y dar la bienvenida al año nuevo Viaje seguro, su Ejército está en la vía Soy Julián Bautista, me encuentro en la vía que comunica a Mesetas con la Uribe Y agradecer al Ejército Nacional por su protección en estas fechas especiales Y por todos los esfuerzos que han hecho al pasar del tiempo y en la historia Durante esta semana las diferentes unidades de la 4ª División Los soldados que decidieron prestar su servicio militar Participaron de la ceremonia militar de entrega de armas Es este un acto simbólico en el que el Estado A través del Ejército Nacional hace entrega de las armas Con el firme compromiso y responsabilidad De ser usadas para salvaguardar la seguridad y defensa de la nación Como comandante no los defraudaré Y que mejor modo de sentir ese compromiso con ese delegado De cada familia y representante de ustedes que se encuentra allí en la fila Felicitaciones para todas las familias por confiarnos y respaldar la decisión de sus hijos Que hoy reciben las armas Esperamos con la voluntad de Dios, con nuestro trabajo y con el compromiso de ellos De entregarles a ustedes y a la sociedad determina el servicio militar Mejores hombres, mejores hijos y mejores personas Y recuerden que a partir de hoy nuestro glorioso batallón será su casa Y ustedes serán nuestra familia En el departamento del Meta, el Ejército Nacional, la Alcaldía Distrital de Bogotá y Cormacarena Liberaron 227 ejemplares de fauna silvestre en Villavicencio, Restrepo, Cumaral Retornándolos a su hábitat natural y devolviéndoles la esperanza de vida Asimismo el rescate de un oso melero que se encontraba herido en el municipio de Acacias, Meta Nuestra Corporación Cormacarena junto a la Secretaría de Ambiente Distrital de Bogotá Y nuestro Ejército Nacional con sus soldados del batallón Albán Realizamos la liberación de especies de la fauna silvestre que habían sido víctimas del tráfico ilegal Agradecemos por este trabajo articulado que contribuye a la conservación de nuestra diversidad colombiana La Corporación Cormacarena junto a la voz de nuestro Ejército Nacional Realiza el rescate en el municipio de Acacias La gobernación del Meta hizo entrega de un parque automotor al Ejército Nacional De ocho vehículos que apoyarán la seguridad en el departamento y para el bienestar de Los Llaneros Nuestras fuerzas necesitan de manera permanente estar siendo dotadas con equipos, con instrumentos Y con todo lo necesario para poder enfrentar y garantizar la seguridad de los ciudadanos Esta es una buena noticia porque estos elementos que hoy se entregan Más que para la policía, para el Ejército o para la Fiscalía Esto es para el servicio de los ciudadanos Porque el trabajo que desempeña tanto la Fiscalía como nuestras fuerzas Es un trabajo en beneficio de la gente De la gente que todos los días reclama más seguridad Que reclama más justicia De los ciudadanos que tienen preocupaciones Y estos elementos que hoy se entregan contribuyen a que mejoremos Así llegamos al final de otra emisión del informativo Ejército al Día Los invitamos para que a diario se enteren de las principales noticias de los soldados en el suroriente colombiano A través de nuestra cuenta de Twitter Síganos, arroba ejército raya al piso DIP4 Y en nuestro sitio web www.cuartadivision.mil.co Hasta pronto Todos los soldados de Colombia estamos comprometidos con la seguridad De todos los viajeros Sí En este sitio web www.cuartelion.co.nl Su ejército está en la vía Ejército nacional Patria Honor Lealtad